Buenos amigos, bienvenidos, continuamos con los pedidos y continuamos, continuamos, continuamos nomás con Monarcas Morelia, el rey de este club mexicano. 3-4-3 es la formación y la plantilla la vemos de inmediato, que comienza con Federico Villar, el portero número 3, con 70 de valoración y 35 años de edad. Pérez, defensa central, 71 de valoración para este chico de 23 años. Wiki, número 6, defensa central, 71 de valoración, 29 años. Godínez, 76 en la cazaquilla, 66 de valoración para este chico de 20 años. Rodrigo Godínez, defensa también, para terminar la línea de 3. Salinas, número 29, 69 de valoración, medio defensivo por la derecha, 24 años. Rodrigo Salinas. Valdés, este es medio centro defensivo también, Cristian Valdés, 72 de valoración para este jugador de 28 años. Ramírez, medio volante por la izquierda, medio centro defensivo, 31 años. Aldo Leao Ramírez, 73 de valoración para Ramírez. El número 8, José María Cárdenas, 68 de valoración para este volante por la izquierda, medio centro de 27 años. Pedrosa, extremo por la derecha, número 27 con 67 de valoración y 21 años de edad. Héctor Mancilla, número 9, 74 de valoración para este delantero centro de 31 años. Montero, extremo izquierdo, número 7, 74 de valoración para este chico de 23 años. Seguimos con los suplentes, Jorge Villalpando, portero de 27 años y 67 de valoración. Ruiz, medio centro, número 17, 67 de valoración para Gilbert Ruiz, de 27 años. Santana, segundo punta, con 65 de valoración y 33 años. Uriel Álvarez, 68 de valoración para este defensa central de 22 años. Carlos Ochoa, 66 de valoración para este delantero centro de 34 años. Carlos Adrián Morales, 70 de valoración para este medio izquierdo, volante por la izquierda, lateral izquierdo, extremo izquierdo. Se come toda la banda por la izquierda, Carlos Adrián. 33 años tiene y 70 de valoración. Joao Rojas, 74 de valoración para este extremo izquierdo de 23 años. Olvera, el segundo equipo comienza con Olvera, entonces lateral izquierdo, con una valoración de 65 y 26 años. Antonio Olvera. Fernando Morales, es medio por la izquierda, o medio centro ofensivo, perdón. 27 años de edad y 64 de valoración. Guzmán, delantero centro, con una valoración de 66 y 24 años. Ever. Carlos Felipe Rodríguez, 68 de valoración para este chico de 23 años que juega de tercer portero. Francisco Torres, este no es el niño. Este es el mexicano que juega de medio centro con el número 22 y que tiene una valoración de 66 con 29 años. Y Guino Buccio, 59 de valoración para este cuarto portero de 22 años. Daniel Silva, es medio defensivo con 57 de valoración y 24 años de edad. Guerrero, Eder, extremo por la derecha, 20 años y una valoración de 59. Luis Fernando Silva, 66 de valoración para este defensa central de 23 años. Gerardo Torres, 62 de valoración para este defensa también. y 20 años, perdón. 20 años, 20 años. Nos estamos quedando pegados ahí. Barrera, con el 72 en la cazaquilla, 55 de valoración para este medio centro de 20 años. Y por último, muchachos, delantero centro, Juárez, con 53 de valoración y 22 años. Para terminar la plantilla del Monarcas, Morelia, de México. Nosotros nos vemos en un próximo clima. Chau chau. Amigo, si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta, agrégalo a favoritos y da tu opinión en los comentarios. Eso ayuda mucho. Y recuerda que tú eres el que le da vida a este canal. No olvides visitar también las redes sociales y canales amigos linkeados en la descripción. No olvides visitar también las redes sociales y canales.